¿Qué pasa cuando una compañía multinacional del área de tecnología llega a una determinada región en un país de Latinoamérica? ¿Cuáles son las dinámicas que se generan? ¿Qué tipo de alianzas hay que hacer? Bueno, de eso vamos a hablar aquí en nuestro programa. Y por eso les quiero presentar a Esteban Molina, que es el gerente de operaciones en Medellín de Globant, que es una compañía que llegó en cuarto lugar a Medellín, pero que hoy tiene presencia en 17 países y en más de 35 ciudades. Bienvenido, Esteban, para que hablemos sobre este crecimiento y cómo se adapta la cultura de la multinacional con la gente que la integra. Gracias, Juan. Sí, Globant llega a Colombia ya hace nueve años, entonces estamos muy, muy contentos de poder seguir creciendo y rompiendo hitos dentro de la compañía. Vamos a analizar entonces, Esteban, lo que pasa cuando la multinacional llega, en este caso específico, a la ciudad de Medellín y obviamente tiene una gran necesidad de talento humano. Claro que sí, Juan. Lo primero que tenemos que hacer cuando se entra a un nuevo país es entender la cultura. La cultura del país es muy importante identificar las oportunidades, dónde está el talento, dónde están las diferentes universidades, incluso las mismas empresas que están en el sector. Entonces, al llegar Globant, por ejemplo, a Colombia, se hace un análisis puntual de Bogotá inicialmente, empezamos también a hacer una venta interna porque es importante que ese conocimiento se tenga que hacer hacia los headquarters de la compañía, que en este caso era Argentina, y luego ya empezar a hacer alianzas con universidades estratégicamente. Entonces, empezar, vamos a Medellín y en Medellín hay una oportunidad de conocimiento, en este caso de tecnología particular, digamos, cuando se hizo un análisis puntual se analizó que habían fortalezas en la construcción de arquitectura de software, en pruebas de software. Entonces, es, bueno, qué universidades tienen un conocimiento más orientado a eso, qué empresas hay en el medio que puedan servir, y cómo generar el menor impacto posible, porque cuando una empresa internacional llega, también dentro del entorno puede generar alguna duda con respecto a cómo se irá a mover el sector. Esteban, ¿y cuáles serían esas claves que le han permitido a Globant un crecimiento tan exponencial? Porque ha sido muy rápido en muy poco tiempo. Bueno, las claves que son bien importantes. Primero, identificar lo que llamamos nosotros un mapa de talento. Entonces, el mapa de talento es, vamos a buscar las posiciones que nosotros necesitamos, por ejemplo, dentro de nuestro negocio. Luego, vamos a las universidades, hagamos acompañamiento desde nuestro conocimiento de empresa a el conocimiento que ellos tienen. Entonces, eso permite también que las universidades puedan exportar ese conocimiento adicional que permite tener Globant. Tercero, vamos a hacer procesos de recruiting, por ejemplo, mucho más sencillos, mucho más acordes también con la cultura local. Nosotros, por ejemplo, en este caso Medellín, tenemos una cultura muy particular, muy práctica, muy vamos a lo que vamos. Entonces, por ejemplo, diseñamos un día en particular donde hacemos el recruiting rápido. También tenemos, por ejemplo, una visión de conectar con lo público, porque también tenemos que ayudarle al país y a la sociedad a generar ese talento que también necesita para construir el país. Entonces, ¿cómo conectamos también con ese tipo de sectores? Entonces, digamos que uno tiene que mirar todo el entorno entre gubernamental, quién me puede acompañar, universidades, sector público y también el sector privado para poder enlazar mejor. Esteban, me parece que es muy importante que expliquemos el modelo de negocio que desarrolla la compañía, porque me parece bien interesante que en estos países latinoamericanos se estén generando procesos muy fuertes de tecnología que están al beneficio de negocios en muchos países en diferentes áreas geográficas. Sí, sobre todo porque hay que entender también el contexto donde estamos. Por ejemplo, bien lo marcás, en Latinoamérica hoy todo el entorno de la tecnología, por ejemplo, la Cuarta Revolución está en toda Latinoamérica. ¿Y por qué Colombia está teniendo esa importancia? Primero, hay un esfuerzo de gobierno para que de verdad tengamos foco y como el reflector puesto en Colombia para que de verdad hagamos temas. Segundo, la importancia de la construcción de las diferentes empresas que han estado trabajando con estas tecnologías. Entonces, el momento histórico que Colombia tiene hoy con estas tecnologías permite que entonces se hagan esfuerzos de vender, de que otros grandes barcas que son las que demandan estas tecnologías, miren hacia acá, hay un tema, por ejemplo, competitivo desde el punto de vista de costos, hay un tema también muy competitivo en todo lo que tiene que ver con la calidad porque por más que sea costo eficiente, si no hay una buena entrega, no se logran los resultados que quieren las grandes corporaciones. Y tercero, un país con visión. Y eso no solamente depende de un gobierno central, sino que también de gobiernos locales de diferentes sitios. Entonces, por ejemplo, a resaltar Cali, que también viene haciendo un esfuerzo importante en postularse como la siguiente ciudad en Colombia para temas de la Cuarta Revolución. Medellín hoy con haber cerrado el centro de la Cuarta Revolución. Entonces, todo ese entorno, son un montón de variables que tienen que ir conectando para hacer que Colombia hoy tenga esa oportunidad. Vamos a ser más precisos, Esteban, en el tema de contarle a la gente que nos está viendo en diferentes ciudades y países, la labor que se realiza desde acá con más de mil personas, un talento humano muy calificado y que permite que otras compañías crezcan, desarrollen su estrategia de transformación digital. Vamos a contar cómo, qué tipo de clientes se atenden desde acá y qué es lo que se hace precisamente. Sí, desde Globan, Medellín, por ejemplo, atendemos grandes clientes, por ejemplo, los acompañamos en su transformación digital y cognitiva. ¿Qué quiere decir cognitiva? Que son todos esos procesos de transformación digital con inteligencia artificial. Entonces, es todo lo que podamos construir desde plataformas digitales, aplicaciones, todo ese conocimiento de Big Data, de análisis profundo de datos, todo eso son construcciones que realizamos acá con personas que lo llamamos empleo calificado, no necesariamente todas, que eso es un concepto también interesante, graduadas. Hay muchas que son también, que han aprendido por su cuenta y que desarrollan este tipo de tecnología. Entonces, tenemos clientes tan importantes como un Disney, por ejemplo, tenemos clientes tan importantes como un ESPN, o tenemos clientes tan importantes como Southwest Airlines, que es una de las aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos. Y de todo el porcentaje, más o menos un 90% de nuestras ventas es hacia el exterior de Estados Unidos y Europa. Y el otro 10% también acompañamos empresas locales a hacer todo ese tema de transformación digital. Y le incorporamos todo el tema de inteligencia artificial para que sea mucho más fuerte e impactante esa transformación. Hablemos de ese convenio que ustedes hicieron con el SENA, que es un servicio nacional de aprendizaje de carácter público en Colombia. ¿Y cómo eso está impactando de manera social la labor que hace Globant? Muy interesante eso, Juan, porque lo primero es que el impacto social que genera, porque normalmente el público objetivo del SENA termina siendo personas que quizás no tienen los medios para estudiar en entidades privadas, y la oportunidad de ayudarle a Colombia a crecer ese talento, lo acompañamos por ejemplo a estas personas con inglés, acompañamos con conocimiento técnico específico, y que al momento que ellos hagan su práctica lo hacen con la compañía, entonces permiten exportar y darse a conocer en el exterior. Y si bien no todos necesariamente terminan siendo vinculados a la compañía, terminan siendo, teniendo un nivel mucho mayor de exposición, incluso eso les permite cambiar o mejorar su vida, por ejemplo pasar de un estrato social a otro mucho mejor, porque el conocimiento así lo permite. Entonces es un impacto social muy bonito, inclusive tenemos unas historias muy bonitas que ya hemos tenido acá en Globant, en Medellín. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos esa historia tan inspiradora de Globant. A vos Juan, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder contarles, que yo creo que esto que estamos haciendo es hacer país además de empresa, entonces muchas gracias. Muy bien Esteban, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que reciban notificaciones cada vez que subimos nuevos videos.